A partir de este lunes comenzarán a circular los billetes de 20 y 6 monedas con denominaciones de 10 y 20 pesos, conmemorativas de los 200 años de la consumación de la independencia. El billete cuenta con un diseño mixto, horizontal al adverso y vertical al reverso. El adverso es una obra artística referenciada en la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. En el reverso, que es vertical, muestra la representación del ecosistema de manglares con el cocodrilo mexicano y la garza chocolatera en la reversa de la biosfera Ciancán, en el estado de Quintana Roo, patrimonio natural de la humanidad. En tanto, las monedas de 10 pesos son de plata y de forma circular. Estas son de edición limitadas. En ambas destacan personajes, símbolos y edificios históricos. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olviden seguirnos en Sarveciales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!